Hola que tal amigos como estan? Pues que creen? Sucede de que los fans estan realmente esperanzados de que exista una version de Zack Snyder de la pelicula de la Liga de la Justicia Es por ello que los fans han lanzado una pagina web en donde en esta se va a llevar a cabo una peticion en donde estan pidiendo que Zack Snyder saque la version de la pelicula de la Liga de la Justicia Este sitio web creado por la chica llamada Fiona Zeng ha titulado la pagina ForsnydedCute.org y actualmente se encuentra en construccion Pero el temporizador de la pagina indica que esta pagina deberia estar en funcionamiento a partir del 1ro de Enero del 2018 justo para Año Nuevo Y hace poco tambien la pagina de Change.org fue hackeada hace unos dias pero ya suma mas de 164 mil firmas para que esta peticion sea tomada por parte del director Zack Snyder para que lance la pelicula de la Liga de la Justicia Y bueno amigos en pantalla les voy a mostrar la pagina en donde estan mostrando permitan un momento La pagina donde podrán encontrar la peticion que se tiene para apoyar a Zack Snyder para que sea una realidad la pelicula de la Liga de la Justicia Podemos ver que esta en 4 dias 18 horas 19 minutos y 12 11 segundos para que esta pagina sea lanzada Bueno amigos si quieres entrar a esta pagina te dejare en la descripcion del video el enlace para que puedas acceder a esa pagina Y esperar a que este en funcionamiento tambien para que puedas dejar tu firma Y podamos ver todas esas escenas que fueron recortadas de la pelicula de la Liga de la Justicia por el equipo de DC y Josh Whedon No me gusto la pelicula realmente no la disfrute como lo esperaba pero esperemos que esta version de Zack Snyder nos muestre cosas realmente impresionantes Y tambien esperamos a que le quiten estos estupidos chistes y mantenga la esencia de lo que realmente es DC y Warner Bueno amigos pues hasta aqui el video de hoy espero que te haya gustado este video si fue asi regalame un gran bate y pulgar arriba Apoyame compartiendo este video con tus amigos Suscribete a mi canal para recibir mas noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes Y bueno amigos este fue un video hecho por Wiltur y sin nada mas por el momento soy Wiltur Hasta la proxima Chao Chao